Definitivamente no es lo mismo gastar 400, 500, 600 dólares en un iPhone que nos va a durar un año que gastar 400, 500, 600 dólares en un iPhone que nos puede durar 4, 5 o hasta 6 años, ¿cierto? Es por eso que si tú te lo estás preguntando, Manu, quiero comprar un iPhone pero quiero que ese modelo que me voy a comprar me dure bastantitos años, porque claro, no quiero gastar mi dinero y que el próximo año ya no se actualice, por ejemplo o que no me funcione para juegos, o que no me funcione para ciertas cositas Bueno, entonces que en el video de hoy te voy a platicar cuáles son los modelos de iPhone que tú tienes que comprar si es que lo quieres para varios añitos a futuro Aunque claro, y justamente para comenzar con este video, depende de para qué quieras usar el iPhone Puede ser que lo quieras, Manu, yo quiero 2, 3 años, pero para jugar Manu, yo quiero un iPhone que me dure 2, 3 años, pero para trabajar Manu, yo quiero un iPhone que me dure 2, 3, 4, 8 años, pero solo en actuaciones O Manu, yo quiero un iPhone, me explico, ¿no? Lo puedes usar o querer para diferentes cosas Así que justamente vamos a ir tocando, evaluando esas diferentes categorías Número 1, para llamar Si tú quieres literalmente comprar un iPhone, conseguirlo, pedírselo a tu primito o incluso robar, no, robar no, robar es mal El punto es que si tú lo quieres para lo más básico, o sea, llamar, mensajes, whatsappear, facebook y ya Es decir, no hacer cosas tan pesadas, no requieres de una cámara súper mega profesional No te importa ni te interesa, ¿qué es eso de actualizaciones? ¿De qué me estás hablando? ¿Io es? ¿Qué es eso? No te conozco En ese caso, para ser lo básico, los modelos de iPhone que te podría recomendar Y que te van a durar muchos años todavía Es justamente el iPhone 8, 10, 10R, 10S, 10S Max Los 11, los 12, los 13 y los 14 De ahí ya, ¿cuál es el mejor o cuál es el peor? Eso es otro Pero realmente como no necesitas o no te importa hacer tanto en el iPhone Puedes comprar un iPhone 8 en adelante De hecho, para que el iPhone 8 deje de recibir aplicaciones O ya no puedas mandar un whatsapp, un facebook, un twitter Van a pasar 4, 5, incluso hasta 6 años A partir del 2023 Número 2 Lo básico, pero no tan básico Claro, en el número 1 hablamos de que si tú quieres un iPhone para lo básico Asíquísimo, pero llamadas, mensajes y ya Pero tal vez tú dices, mano, a ver, si quiero un iPhone para hacer cosas básicas Tal vez no voy a estar editando, no voy a estar haciendo animaciones No lo quiero para imagen video profesional Pero sí, tal vez para redes sociales Mandar un whatsapp in De vez en cuando y echarme un candy cross Una foto me imprima Cuando cumpleaños Escuchar música en Spotify Apple Music Así que en este punto Número 2 Vamos a suponer que tú lo quieres para hacer cosas básicas Intermedias Pero no te importa No te importa El tema de actualizaciones iOS 17 ¿Qué es eso? No te conozco En ese caso, si tú quieres un iPhone que te dure más de 3 años Para hacer este tipo de cosas Te recomendaría del iPhone XR XS Y XS Max ¡PALAN! O sea, cualquiera de los 11 Cualquiera de los 12 Cualquiera de los 13 Cualquiera de los 14 Evidentemente, entre más nuevo sea Pues más años te va a durar, ¿no? Por ejemplo, el iPhone 14 Si tú lo quieres para hacer cosas intermedias Y no te importan las actualizaciones Unos 40 años sí que te... Bueno, tal vez 40 no Pero unos 7, 8 años Te puede durar fácilmente Primero el iPhone se va a morir Antes de que puedas dejar de hacer cosas Número 3 Procesos pesados Justamente llegamos a esa categoría Mano, yo quiero un iPhone que me dure bastantes añitos Por lo menos más de 2 Más de 3 Pero lo quiero para jugar Lo quiero para editar Lo quiero para hacer animaciones Lo quiero para hacer cámara, fotografía, video profesional Por jugar me refiero tal vez a un Call of Duty Un Free Fire Un Fortnite, no, Fortnite no existe Un FIFA Un Asphalt Juegos que realmente sean pesados No me refiero a Candy Crush Ni a Angry Birds Porque esos no te ocupan tanto procesamiento de un iPhone No requieres un potencia Y en este caso pudiera decir Mano, ¿me importan las actualizaciones iOS? ¿O no me importan las actualizaciones iOS? Realmente no importa mucho Porque si requieres un teléfono o un iPhone que sea más actual Principalmente porque necesitas buena batería Para hacer ese tipo de trabajos Necesitas buen procesamiento Y también de cierta forma Podrías necesitar características especiales Que tienen solo los modelos más nuevos Como por ejemplo Temas de grabación que solo tenga el iPhone 12, 13 o 14 Temas de memoria RAM que es más veloz el iPhone 12, 13 o 14 Tal vez puede ser que para hacer ese tipo de trabajo Requieras una pantalla más grande Y por eso vas a necesitar un modelo Pro Max Me explico, ¿no? Para hacer cosas un poquito más pesadas Si que podríamos necesitar de dispositivos más nuevos Y de características especiales Que solo tienen esos dispositivos más nuevos Y con esto te quiero recomendar Cualquier iPhone que sea por arriba del iPhone 12 Podría ser 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max Los 4 modelos de 13 y los 4 modelos de 14 Con un asterisco muy grande El iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini La batería no les dura tanto Como a los modelos normales Pro o Pro Max Pero de que son potentes Son muy potentes Eso no hay duda Si tú compras cualquiera de estos modelos Así que podrás hacer cosas bastante rudas Y pesadas en tu iPhone Durante los próximos mínimo 3 años Número 4 Por actualizaciones Y tal vez lo que estás pensando hasta este punto Es, mano, yo hago un poquito de todo A veces juego, a veces trabajo A veces realmente solo ocupo para llamar Lo que me importa a mí Es el tema de actualizaciones Quiero que el iPhone que vaya a comprar Este actualizado mínimo Durante los próximos 2 o 3 años ¿Qué modelos son esos? Ahí te va Evidentemente con actualizaciones Me refiero a actualizaciones iOS iOS 17 iOS 18 iOS 9 iOS 20 Seguir recibiendo lo más nuevo De lo nuevo de Apple Directo a nuestro iPhone No me refiero a actualizaciones De juegos o de aplicaciones iPhone 8 y iPhone 10 Definitivamente son los que no te recomendaría Para este punto Porque podrían morir en 2023 Sí, este año O 2024 como máximo iPhone XR, XS y XS Max Si tú quieres un dispositivo Apple Que te dure 1 o 2 años En temas de actualizaciones Estos son las opciones Llegarían hasta 2024 2025 aproximadamente Si tú quieres ya uno Que te dure 2 o 3 años De actualizaciones Aquí es donde empieza lo chido En ese caso te recomendaría El iPhone 11, 11 Pro U 11 Pro Max Que llegarían hasta 2025 2026 Tal vez quieres unos 3 o 4 años De actualizaciones todavía En ese caso te recomendaría Los 4 modelos de iPhone 12 Llegan más o menos Hasta, déjamelo checo 2026 2027 Los 4 modelos de iPhone 13 El iPhone 14 Y el iPhone 14 Plus Al tener el mismo procesador Más o menos Estarían durando unos 4 o 5 años De actualizaciones todavía Llegando hasta el 2027 2028 Y finalmente el iPhone 14 Pro Y 14 Pro Max Si tú los quieres comprar Hasta este momento Son los más nuevos Te van a durar unos 5 o 6 años De actualizaciones A partir del 2023 Más o menos Llegarían como por ahí Del 2028 2029 Esto ya es Uuuu Uuuu Nooo Un montón que falta Pero claro Todo ese tema de actualizaciones De hasta qué años va a llegar Hasta qué año Definitivamente De un año a otro Podría cambiar El único que sabe La información Es Apple Y evidentemente No nos la va a compartir Pero es un aproximado Más o menos Basándonos en lo que ha pasado Los últimos años Así que si después de ver Todos estos puntos Te estás preguntando Manu Y entonces ¿Cuáles me podrías recomendar Para unos 2 o 3 añitos Pero que no estén tan caros? ¿Verdad? Porque claro Te podría recomendar el 14 Pro Max Que va a durar 8 años Pero es el más caro de todos Entonces No aplica mucho Si quieres un iPhone Que a partir del 2023 Te dure unos 2 o 3 años Bien Y que no sea tan caro Te podría recomendar El iPhone XR O el iPhone 11 De mi punto de vista Son dos de las mejores opciones Que existen actualmente Incluso si el diseño te gusta Te podría recomendar El iPhone SE De segunda generación ¿Barato? Es Es un hecho Si quieres un iPhone Para 3 o 4 años Considerando que ya van a estar Un poquito más caritos Porque estamos hablando De modelos más actuales Podría ser el iPhone SE De tercera generación O el iPhone 12 El iPhone 12 para mí Uno de los mejores Calidad precio De este 2023 Y finalmente Si ya lo quieres Para más de 4 años Pues ya comprate un iPhone 13 Un iPhone 14 De los más nuevos Ahora claro Estas recomendaciones Son solo por encimita Si quieres ver un poquito Más a profundidad ¿Qué es lo que tiene el iPhone 12? ¿Qué es lo que tiene el iPhone 12? O simplemente ver ¿Cuáles son los dispositivos Modelos de iPhone Que te recomiendo Para este 2023? Pues simplemente Píchale acá De este lado Ahí descubrirás Toda la info Y verás cuál es el que Realmente te conviene Nos vemos En la próxima Y espero que esta información Te haya sido de mucha utilidad ¿Veá? Para que no gastes Tanto billete a lo minso Yo soy Mano De A Mano A Mano Viva Gastar dinero Pero por algo Que nos dure Bastantes años ¿Veá? ¿Veá?